Retornamos con las informaciones, nosotros le damos hasta Cochabamba, donde un efectivo policial es prendido tras secuestrar a su pareja, esto para obligarle a que retire la denuncia de violencia contra su persona. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, y personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, aprendieron al subteniente de la policía, Ríder Obando, implicado en el caso Yasmani, por la presunta comisión de los delitos de secuestro y violación contra su expareja, quien también es policía. Como antecedente tenemos que en fecha 9 de abril, la señora Fabiola Mendoza Ledesma, con quien habría mantenido una relación sentimental, en fecha 10 de abril, la víctima hace una denuncia ante la FELCC, FELCB, sobre hechos de agresión psicológica y física. De acuerdo a las investigaciones que se vienen desarrollando y las declaraciones que se ha tomado la víctima, en el transcurso del tiempo que la tuvo retenida en estos ambientes en la dirección ya mencionada, el oficial le habría presionado para que desista de la denuncia que hizo. El denunciado, que era vocero de la FELCC y funcionario del PAC, junto a su pareja estaban desaparecidos hace varios días y tras un rastrillaje se pudo dar con su paradero y fue aprendido cerca de las 18.00 horas del día martes. El subteniente tenía dos órdenes de aprehensión por denuncias realizadas por su expareja, quien es funcionaria de la FELCC. El lunes y martes, cuando hace la desaparición la señorita, es de que obviamente coordinamos las actividades con el director de la FELCC y mi persona para activar más, recaudando la vida de la persona, porque había evidencias de que en su fuente laboral habían dejado objetos personales que al delevo tendría que llevársela, pero al ver eso, obviamente hemos activado y el día de ayer se ha hecho la prensión correspondiente. El comando departamental de la policía indicó que a raíz de la presunta comisión de esta serie de delitos se iniciará un proceso disciplinario interno contra el funcionario policial.